¿Existen las condiciones de seguridad suficientes para realizar sin problemas la Feria Nacional de Zacatecas? Aseguró Marco Vargas Duarte, vocero de seguridad, quien precisó que participaran corporaciones de todos los niveles del gobierno en la tarea de salvaguardar dentro y fuera las instalaciones feriales. A diferencia de lo ocurrido hace más de cinco años, cuando el máximo festejo se vio mermado por la inseguridad, Vargas Duarte aseveró que no son las mismas condiciones y que prevalecerá en esta edición ante todo la seguridad y tranquilidad para las familias zacatecanas. Ya son varios años atrás, cuando las condiciones del Estado de Zacatecas eran distintas, cuando veíamos este actuar de grupos de cron organizado de una manera muy libre, muy impune, podríamos decirlo. Actualmente las condiciones de Zacatecas son distintas y evidentemente las autoridades de los tres zonas de gobierno estamos coordinados para evitar que estos grupos o estas personas puedan afectar la sana convivencia de la sociedad. Anticipó que se contará con el apoyo de la Gendarmería para fortalecer las labores de vigilancia, que insistió, también se mantendrán de manera normal en el resto del Estado. Y creemos que entonces para la Feria Nacional de Zacatecas tendremos una seguridad importante que garantizará que cualquier ciudadano que acuda a los festejos pueda convivir de una manera armónica. Por su parte, la Policía Municipal de Zacatecas participará en el operativo de resguardo con más de medio centenar de elementos que mantendrán patrullajes en las inmediaciones de las instalaciones prácticamente las 24 horas, según informó Juan de la Rosa Revilla, subdirector de la corporación. Tenemos pendiente la última reunión que sería en el transcurso de la semana, para ya afinar los aspectos, algunos aspectos, algunos puntitos que por ahí nos han surgido, pero por lo regular pues se está trabajando igual que otros años. Con imágenes de Enrique Hernández, Melina González, Noticieros Televisa.